Colombia tiene talento, es solo cuestión de imaginación. Este viernes a las 11 de la noche, en el programa El Espejo, vean los cortometrajes El Regalo, de Fernando Rodríguez, y Rojo Granate, de Luis Edwin López. Bogotá y Colombia son cine. El Espejo, martes y viernes a las 11 de la noche. Solamente por Canal Capital, Televisión Más Humana.